No hay ojos que derramen más llanto que los míos Y mi pecho que sufra lo que ahora sufro yo Que cañe quien sepa el dolor que nos deja una traición Y me quedé tan solito, solito y tus recuerdos Sabas que algún día ibas a regresar Quien sepa de amores que comprenda cuando me mire en mi hogar Ahora yo voy con las esperanzas muertas Cuando me cierran las puertas nadie me quiere escuchar Y seguiré esperando a que tú vuelvas Ya cansado un día me muera Porque no te debo olvidar Me quedé tan solito, solito y tus recuerdos Pensaba que algún día ibas a regresar Quien sepa de amores que comprenda cuando me mire en mi hogar Ahora yo voy con las esperanzas muertas Cuando me cierran las puertas nadie me quiere escuchar Y seguiré esperando a que tú vuelvas Me ha cansado un día me muera Porque no te debo olvidar Yo voy con el cuarto No te debo olvidar No te debo olvidar No te debo olvidar Gracias.